Bueno, gracias Guillermo por atendernos un rato. No, de nada. Vos sabés que hay un técnico que sostiene que el entrenador tiene que tener como base 3T, tiempo, tranquilidad y mucho trabajo. ¿Vos coincidís con esas definiciones? Sí, necesitás tiempo para trabajar porque si no no podés desarrollar la idea que tenés en la cabeza. El trabajo lo tenés que hacer y la tranquilidad a veces, muchas veces, no depende de uno solo, sino depende también del club, depende de la dirigencia, del plantel que te toca dirigir. Eso quizás es lo más difícil de conseguir. El tiempo y el trabajo uno se puede organizar. Ahora, vos sabés que cuando leía esa palabra trabajo, la Argentina vivió en fútbol, dividida por esa palabra, entre los que decían en un tiempo que trabajaban y los otros que eran más o libres pensadores o tipos que no, no era que no trabajaban. Tenían una concepción distinta de lo que significaba el trabajo. ¿Vos te acordás de aquellos tiempos? Sí. Eras muy chiquilín. No, no, me acuerdo. Me acuerdo que fue fundamentalmente la discusión de Bilardo Menotti. Más o menos, por ahí, sí, por aquella cuestión. ¿Hoy está dividido así el tema? No, hoy yo creo que ya todos... Lo que pasa fue, me parece, una pelea aquella más mediática que real, porque en el fondo a mí me tocó ser dirigido por Capa, que es de la línea de Menotti, o es más ultra que Menotti todavía. Sí, claro. Y trabajábamos. Lo que pasa es que el concepto de él era la ideología, el talento, por sobre el sistema, sobre el trabajo físico y demás. Pero él tenía un sistema, tenía una forma de jugar. Él tenía una forma de jugar que era, prácticamente jugábamos 4-3-1-2 y quería que juguemos siempre por abajo, que no juguemos al pelotazo, que salgamos jugando. Y tenía su trabajo esa línea. Lo que pasa es que la otra quizá partía de que había que trabajar y después vos lograbas los resultados. Entonces fue una discusión más mediática, me parece. Es una forma mediática. Hoy vos decís, todo el mundo trabaja, todo el mundo hace un esfuerzo. Ahora, hay distintos tipos de trabajo. Hay aquellos que hacen hincapié en lo físico, mucho en lo táctico, mucho después de lo táctico vamos a seguir viendo videos. Y hay otros que no, que piensan que lo físico es un complemento. Si vos haces una buena preparación física en el comienzo de la temporada, eso te tiene que servir para el resto del año. Y después ya no me jodan con andar corriendo y andar moviéndome. Me alcanza con jugar y jugar y jugar y jugar. Yo creo que uno, hoy el puesto de entrenador lo va desarrollando a través de la experiencia que tuvo y de la vivencia. Yo creo que tenés que hacer una buena pretemporada y después seguir entrenando en la parte física durante la semana. Después está la forma. Entrenar tenés que entrenar. Después vos elegís la forma, hacerlo con pelota, sin pelota, hacerlo una vez por semana, hacerlo dos. Pero el fútbol de hoy como está es inevitable tener que estar al límite desde lo físico y en lo futbolístico. ¿Vos fuiste el último win? ¿El último que jugaba por allá, por aquella zona? Y ahora se juega de otra manera, pero es que el fútbol es dinámico y va cambiando y quizá se juega en otras posiciones. Porque vos sabés que en un momento de esa división de las que vos hablás, uno de aquellos, que era Bilardo, sostenía, se terminaron los winners. Basta de decir que un tipo tiene que jugar en una posición fija, porque si vos, vamos a suponer que sos winner izquierdo, y yo soy el 4, ya aplicado en la marca, yo sé que vas a caer por acá y yo tengo que estar atento. Y vos no me vas a pasar, me vas a pasar una vez. Tenés que ser gento, Oscar más o no sé quién para pasarme. Pero acá me acompaña el volante un poquitito, cierra acá atrás el 2, no pasa nunca más. Lo que pasa es que la verdad en el fútbol no la tiene nadie. Y como es dinámico hoy se juega sin punteros, pero aparece un equipo con punteros como el Barcelona y es el mejor equipo del mundo.